Todo está listo. We set. A ella no le importa cómo tú lo consigas. Mángale efectivo, mángale efectivo. Positivo o negativo, escárbelo mi pana. Mángale efectivo, mángale efectivo. Niña, no salga de los líos. Tú no quieres brillo. Suelta la pantalla, pana, y mángale efectivo. Tú no ves cómo se pone cuando ella está conmigo. ¿Ve lo que es, papi? ¿Ve lo que te digo? Come on, Masha boy. Esta vaina es pa' hoy. No me preguntes de dónde soy. Sin lo que importa dónde yo estoy. Y pa' dónde yo voy. If you like, you can skate with me Si tú quieres, you can play with me Vamos a las cabañas, ven, que detrás es tu caña Yo tengo una gana de encaramame en esa montaña Esto se vamos a hacer, y tu hermana es para mí Los dos estamos para esto y tú sabes que queremos Mambo y cuero, cuero, mambo con cuero Manga el efectivo, manga el efectivo Si usted no tiene lana, rueda de mi pana Manga el efectivo, a mi manga el efectivo A ella le gustan los euros y también los dolores Manga el efectivo, manga el efectivo No te queso, no queremos más que en la sala Los piteros para la puerta, las pones para soquear No hay una jaula, no te digan bien, te animo Quítate la ropa, suelta chiva, mamá Dime si te gusta el tipo táctico ¿Qué tú crees? Manga el efectivo Milamos con Ferrari, ya pasamos por los lincón Dime si te gusta, manga el efectivo Tengo una cama, te llamo, te llamo, te llamo No te pongas así, pero Manga el efectivo Regálame una hora, mami, no se llama Tú sabes que nosotros tenemos mambo y cuero Mambo y cuero Ah bueno, espero que tú no seas parado Mambo y cuero Mambo y cuero Gracias.